Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu y el día de hoy en este video te quiero contar algo que no sé si solamente me pasa a mí, pero pues si también te pasa a ti por favor déjalo en los comentarios para yo no sentirme tan rara. Y es cómo me siento durante mi periodo, cuando en el mes anterior, o sea las semanas anteriores a que me venga, hago ejercicio a cuando no lo hago. Desde joven, desde que empecé a tener mi periodo, soy una persona que tiene bastantes, no sé si se llaman síntomas o dolencias, pero sí la verdad puede ser bastante pesado para mí tener el periodo. Cuando estaba en el colegio era horrible porque me daban unos cólicos impresionantes, el flujo era muy abundante, me daba mucho dolor de cabeza, sueño, las piernas, el dolor es insoportable, unos calores que ustedes no se imaginan. Si así va a ser la menopausia, creo que va a ser una cosa dura. Cuando entré a la universidad, yo comencé a planificar, me ayudó demasiado, porque también algo que me pasa cuando yo no planifico es que mi periodo se va adelantando. No es regular de que me venga cada 28 días, sino que se adelantaba unos días, unos días y unos días, entonces en ocasiones me podía venir a las dos semanas y media o así. Con las pesillas de planificar, que se supone que las mías tienen un poquito de menos hormonas por mi migraña, si eres nuevo, yo tengo migraña hemiplejica, se supone que estas tienen un poquito menos de hormonas para que mis crisis de migraña no se disparen tanto. Y durante muchos años, yo fui una persona que no hacía ejercicio, a mí no me motivaba a hacer ejercicio, no me gustaba, yo decía eso para qué. No le encontraba pues tampoco como la motivación ni los super beneficios. Luego, cuando pasó lo que pasó en el año 2020, la crisis que todos vivimos, yo desde antes lo que sí hacía era salir a caminar, me gustaba mucho salir a caminar, también trotaba. Eso sí era como el único ejercicio que hacía, pero no hacía nada más, era más como trotar o caminar, un poquito de estiramiento y ya. Pero en el 2020, yo llegué a mi punto máximo de peso, llegué a pesar casi 77 kilos y yo dije, pues uno acá en la casa, tan quieto, comencé a hacer ejercicios ya como más de... Primero, pues como estaba tan pesadita, empecé a hacer más estiramientos, cositas de cardio, luego fui agregando fuerza y pues ya al día de hoy, tengo como unas rutinas muy claras. Y el año pasado, yo me enfermé, acá en el canal, ustedes pueden encontrar los videos, me dio mononucleosis, cosa que me enfermó demasiado y tuve que dejar de hacer ejercicio porque la verdad estaba súper mal. Dejé de hacer ejercicio como 3, 4 meses, luego lo retomé poquito a poco y con cada periodo fui reafirmando la teoría que yo tenía. Cuando yo no hago mucho ejercicio en el mes, puede ser porque o estuve enferma, me pasó algo, tuve una lesión, porque a veces me pasa que duermo mal y una rodilla se me... Es como que se me daña o tuve mucho trabajo y una semana estuve llegando más tarde. Hay veces que no soy tan constante. Yo trato de hacer ejercicio todos los días. Y pues sí, hay dos días en el que no hago ejercicio como tal, pero sí hago más como temas de yoga y pilates y hago cardio. Pero sí, yo sí trato de diario hacer ejercicio. Y he notado que cuando no hago tanto ejercicio en el mes, vuelvo como a esa época en la que yo estaba en el colegio y tenía tantos síntomas. Es horrible. Y en serio que les cuento esto es porque no sé si solo soy yo, díganme ustedes cómo les va o si ustedes hacen algo diferente en el mes que hace que sus periodos sean o más suaves o más duros. Aunque yo sé que hay mujeres que son beneficiadas y que no tienen síntomas ni dolencias, las envidio de todo corazón, porque eso para mí sigue siendo un tema que ha sido difícil de aceptar. Entonces, cuando yo no hago ejercicio o hago muy poquito, porque hay semanas en las que puedo hacer ejercicio solamente tres veces a la semana. Yo digo que si hago cuatro o cinco ya estoy súper bien, aunque lo ideal es hacer siete. A mí me encanta, me distrae, me relaja, me ayuda a dormir mejor. Pero entonces cuando no lo hago me siento como cuando vuelvo al colegio, me da mucha más migraña. Incluso yo tengo rutinas de que cuando me inicia el periodo, cada ocho horas tomo medicamento para el cólico y para el dolor de cabeza durante cinco días y es lo que me ayuda como a pasar. Pero cuando yo hago ejercicio, obviamente sí sigo teniendo síntomas, no les voy a decir que no, pero estos se disminuyen demasiado. Es súper curioso porque me dan más suaves, no dejan de darme obviamente. Yo trato de esos fines de semana no salir, porque gracias a las pastillas yo siempre sé cuándo me va a venir. O sea, soy súper regular y eso me encanta porque pues puedo como que planear mejor ciertos fines de semana y además pues como es fin de semana no tengo que trabajar. Pero trato de estar en casa y es un fin de semana mucho más tranquilo comparado con cuando no hago ejercicio. No sé esto que tiene que ver con el tema hormonal. No sé si hacer ejercicio hace que tus hormonas estén en un mejor nivel o porque si haces ejercicio liberas el estrés, entonces tu cuerpo funciona mejor. He visto muchos escritos, artículos donde dicen que el estrés obviamente te desencadena otras cosas. La verdad no sé qué es. Si alguien lo sabe, por favor compartan acá, instruyanos. Pero yo quería decirles esto porque uno muchas veces se siente raro en muchas cosas sin saber que otras personas pasen exactamente por lo mismo. Solamente que tal vez son temas que culturalmente a uno como que le enseñan que son más, más tabú, que hay que guardar más, que uno se los debe reservar para uno. Pero yo creo que el canal está para esto, para que hablemos, para que nos acompañemos, para que en los comentarios empecemos a decir mira si a mí me pasa o a mí me pasa esto. O he probado esto y con esto he mejorado o que nos digamos mira es que científicamente yo que tengo conocimientos en esto, eso pasa por eso. Entonces quería compartirles eso porque si yo cuando no hago ejercicio me siento triste. Además obviamente esto se relaciona con mi tema psiquiátrico más que psicológico y psiquiátrico de que yo fui anoréxica y bulímica. Entonces si yo no hago ejercicio yo ya me siento mal porque yo ya digo me engordé. Eso ya es otro tema mío de mi trastorno que me dejó la anorexia y la bulimia. Pero sí noto una gran diferencia cuando hago ejercicio o cuando no lo hago. Por favor ustedes déjenme en los comentarios cómo les va o si son hombres, si ustedes notan una diferencia anímica en su vida cuando hacen ejercicio o cuando no lo hacen. Yo sé que hay muchas personas que dicen ay es que el ejercicio no sirve para nada, eso pa' qué, eso antes lo mató no más fácil, eso le daña las articulaciones. Entonces yo siento que a mí me hace bien. Si tú eres hombre cuéntame el ejercicio te ayuda en algo, hace que tu vida sea diferente, que seas como más enfocado, más motivado, que tu vida fluya de una mejor manera. O también si eres hombre alguna de tus mujeres alrededor les pasa algo similar a mí o son beneficiadas y afortunadas y sus periodos no tienen ningún complique. Les comparto esto porque estamos en confianza y sí, no sé si soy la única o si aparecerán más personitas que al igual que yo. Sus periodos son diferentes cuando se ejercitan a cuando no lo hacen. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!